¿Quieres cerveza? Me dijo la señora Josepina que por favor le avisaras que me estuvieras aquí. Mira, Bajo, ¿dónde es una cosa? Agárreme aquí. Agárreme aquí. Te voy a regalar esta chamarrita. Y esta chamarrita se la regalo porque le puso perfumela de oro. ¿Qué pasa, Bajo? ¿Quieres que se encuentre a la Josepina? Álale, oiga, qué fuerte está, amigo. ¡Eh, chavita! ¡Eh, chavita!